En las artes creo que siempre empieza por imitación después encuentras tu propia identidad, encuentras tu propia voz lo que no significa que no te sigas alimentando de otras cosas y descubriendo cosas maravillosas en ese viaje que te proponen otros artistas y yo soy un consumidor casi compulsivo de música y eso me da mucho equilibrio porque agarro agarro cosas y me sostengo de distintos puntos para tratar de mantener ese equilibrio